De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Nos estamos ordenando Ordenando en este nuevo mes Que nos cuesta que viene el invierno Que hace frío, que yo quería el sol Y que bueno, y ya estoy quejándome por cien Acuérdate de nuestro querido padre Agustín Nada de quejumbres Sino que alabanzas No quejanzas Así que todo tiene su lado bueno Si nosotros lo miramos con optimismo Lo miramos con ese ojito De cambio positivo No todo destructivo Todo negativo En la vida es así Tenemos cosas que son negativas Que son malas Y que las proyecciones no nos gustan Exacto Nadie nos lo discute Pero también tenemos El lado positivo El lado bueno El lado que podemos sacar Grandes provechos de esas cosas Y eso es lo que tenemos Nuestra mentecita Que decirle Señor, ayúdame Ayúdame a mirar siempre primero Esa mirada positiva tuya De esa alegría esperanzadora Que es tu resurrección Y veamos que ya comenzamos Con nuestro Nuestro otro librito De primera de Pedro Ese Pedro que Que ve y ayer veíamos Que lo que estaban pasando Los cristianos No es cierto Los creyentes No era fácil Bueno, hoy día tampoco No es fácil ser creyente No es fácil seguir Al Señor Como lo veíamos ayer Y por eso vamos a ir viendo Este mes Como Pedro nos va mostrando Pero punto por punto Aclarando cositas Tan simples Que nos ayudan Para hacer frente Frente a esta realidad Que estamos viviendo Y como siempre El Espíritu Santo Nos ilumina Nos va dando Esa luz Que necesitamos Para que Para que podamos entender Que mensaje Hoy me quiere dar El Señor Y mira En primera de Pedro Uno, tres Como subtítulo Dice Herederos de la salvación Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que por su gran misericordia A través de la resurrección De Jesucristo De entre los muertos Nos ha hecho renacer Para una esperanza viva Para una herencia Incorruptible Incontaminada E imperecedera Una herencia Reservada En los cielos Para ustedes Palabra Palabra Al Señor Palabra De esperanza Aquí está Pedro Diciéndonos Nos está diciendo Que estamos Tenemos Somos herederos De Dios A través de su Resurrección Cristo vino Venció la muerte Venció el mal Y nos tiene Esa herencia En el cielo Esa casa Que no se destruye Esa casa Que no se acaba Esa casa Que está llena Del amor Para siempre Esa casa Que el Señor Dijo En mi casa En el reino En los cielos Hay casas Para todos Para todos Allá Voy a estar Esperándolo Pero si tú No llegas Y tú no quieres Habitarla No puede hacer Nada El Señor Si tú quieres Ir para otro lado Aquí Aquí en este minuto Dijo No tengas miedo Vamos Vamos a esta casa De mi padre Que yo te tengo Preparado Yo te voy a ayudar Te voy a levantar No tengas miedo Qué maravilla Y nosotros Cuántas veces No Mejor el mundo Así que hermanitos Queridos Digámosle hoy día Al Señor Señor Ayúdame Ayúdame A ir Por tu camino Que esa casa Que me tienes Preparada La pueda ir A ocupar Cuando tú Me vengas A buscar Y podamos Encontrarnos En este brazo De amor Y de bendición Que tú Estás esperando Con los brazos Abiertos Ayúdame Señor A no defraudar Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar De paz Te va a inundar De amor Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz De Jesús De amor De amor De amor ¡Gracias! 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 Es esa luz, la luz de Jesús ¡Gracias!